con luchadores sociales y políticos y después estuve en el grupo de trabajo del foro de Sao Paulo y se ratificó esta percepción porque en el caso de Argentina la expresidenta Cristina Fernández está acusada también falsamente de corrupción y lo que ha detenido su detención, su procesamiento, su encarcelamiento es que la expresidenta es senadora de la República de Argentina y tiene fuero y por lo tanto no han querido sentar un precedente que no existe hasta el día de hoy de retirarle el fuero a un senador de la República en el caso de Argentina. En Brasil donde estuve el expresidente Lula da Silva lleva varios meses en prisión con un falso delito de corrupción de un departamento que nunca ha sido suyo y sin una sola prueba en su contra, se le negaron los derechos políticos que la ley no se los retira, arbitrariamente lo sacaron de la carrera presidencial que iba a ganar y entonces lo que estamos percibiendo es una ofensiva de lo que llaman judicialización de los procesos políticos y que en realidad es el uso perverso y torcido de la ley para prefabricar delitos y quitar del camino político a dirigentes políticos importantes de la izquierda en América Latina. Si a esto le sumamos el enfrentamiento que hay en México con el Poder Judicial que se ha negado a bajar sus sueldos exorbitantes y ajustarlos a lo que dice el artículo 127, fracción 2, pues nos sostamos en un mismo riesgo de que se nos prefabriquen delitos y que pudiéramos correr la suerte que estos personajes que estoy mencionando se repitieran en nuestro país. Por ello yo seguiré en la posición de que no se debe retirar la protección del fuero que se da en nuestro país desde el siglo XIX y en todos los países del mundo. Son contados los casos en que los jefes de Estado y los integrantes del Poder Legislativo carecen de fuero. Prácticamente son alguna excepción porque en todos los casos es una protección que se mantiene. Cierro el comentario y si hay alguna pregunta la respondo en el sentido de que presentaré la próxima semana un punto al pleno de acuerdo solicitando se detenga la persecución en Ecuador de Rafael Correa que por cierto ahí la Interpol se negó a detener al expresidente de Ecuador porque sostuvo que es un delito inventado que se violaría sus derechos humanos y que es claramente un caso de persecución política. Entonces presentaré un punto exigiendo, solicitando, demandando que termine la persecución política en Ecuador, que se libere al vicepresidente Jorge Glass, que en Brasil se libere al expresidente Lula da Silva y que pare la persecución en Argentina contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces esto les comento a propósito de mi ausencia en la sesión de hace ocho días porque estuve, reitero, primero en Quito visitando en el penal de Cotopaxi, en realidad se llama la Cajcunga, la población al pie del volcán Cotopaxi y luego en el grupo de trabajo del foro de Sao Pablo donde estuve participando. Pues todas sus órdenes si hubiese alguna pregunta y si no lo hubiese, sí, perfecto, pues les agradezco mucho su atención.